El apoyo sería de 600 pesos por vientre hasta 5 o 6 vientres por persona, el apoyo máximo que serían como de 5 mil pesos, que sería en efectivo, así dicen las reglas de operación. Pero no sabemos si ese recurso ya se entregó, hay muchas preguntas, la gente se ha estado preguntando, han entregado otros programas, pero el caso del Cadena es un enigma, no sabemos. Tendría que el secretario y el delegado explicar en qué condiciones se está operando ese programa, porque tenían, hasta donde yo me quedé, ellos estaban validando el padrón, tienen un padrón muy inconsistente para el caso de ganaderos, porque en ese padrón hay ganaderos que no tienen ganado, pero están en el padrón y hay gente que está afuera. Pero sí hay ahí una gran opacidad, digamos, en cuanto a la forma de manejo del programa, aunque las reglas dicen que el recurso es para la sequía y es en efectivo.